El primer gol en un mundial. El error es que es en mi portería y lo recuerdo perfectamente. Fue un momento difícil porque marcarte en tu portería a nadie le gusta y menos en un mundial. Por suerte dimos la vuelta al marcador y acabamos ganando, pero es un recuerdo que tengo presente. ¿Le habrás agradecido a Morientes, a Hierro? Sí, a todos. La verdad es que cuando te pasa un accidente de estos, luego a los compañeros cuando marcan un gol o algo, siempre les das un abrazo más fuerte. No vi bien, ¿era Pujol o era Zidane? No, no. Me gustaría tener su calidad, pero tengo que decir que esta jugada la había hecho más veces entrenando y también en mi pueblo ya cuando jugaba. Y es un recurso, sale de forma natural, aunque ni muchísimo menos con la elegancia de Zidane. Fue un momento único. No por el gol, que es importante, pero también por el partido. Era el pase a la final. Creo que hicimos para mí el mejor partido de toda la selección española, de todo el mundial. Y un partido muy completo contra una gran selección y al final tuve la suerte de marcar este gol, que era una jugada que ya teníamos ensayada en el Barcelona. Lo hablamos el día antes y por suerte salió todo perfecto. Pero más que por el gol, por pasar a una final y por el gran partido que hicimos. Xavi dice que cuando impactó la pelota él sabía que iba ahí. Sí, yo le había dicho a Xavi que si ponía el balón entre el punto de penalti y el área pequeña, yo venía en carrera y podía ganar y que así podíamos marcar gol. Y por suerte salió todo perfecto. Un momento espectacular, ¿no? Acabar el mundial siendo campeón. Creo que un grupo que había trabajado mucho se lo merecía. También Andrés, que marcase el gol. Yo me alegré muchísimo por él porque había pasado momentos complicados con las lesiones, pero no se había venido abajo. Había seguido trabajando y al final el trabajo siempre tiene premio y yo me alegré muchísimo por él porque se lo merecía. ¿Qué sentiste cuando tuviste el trofeo en la mano? Pues la verdad es que es espectacular porque el trofeo es muy bonito. Es una copa que solo tocarla sientes algo especial. La verdad es que es un momento mágico. Un momento muy bonito, muy emotivo. Creo que es un punto y final a mi carrera futbolística perfecto. En un escenario espectacular, la final de un mundial. Y muy agradecido a la FIFA que pensara en mí para representar y entregar la copa. ¿Se te veía más nervioso que en el partido con Alemania? Sí, la verdad es que sí. Porque jugar, aunque pasas nervios, estás en tu hábitat. Y allí, aparte también estaba aún con la lesión de la rodilla, teníamos que bajar las escaleras y digo, a ver si aquí me va a fallar y me voy a caer. Y entonces sí que voy a salir en todas las televisiones. Y por suerte todo salió bien y fue un momento muy bonito.